¿Qué tiene que ver con el Instituto Hondureño de Seguridad Social? ¿Qué ha pasado a esta hora, Denis Sandino, con ustedes? Directivos de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social para hoy fueron convocados a juicio oral y público a las 11 de la mañana. Sin embargo, se pospuso para la 1, pero a esta hora de la tarde, cuando son las 3 de la tarde, con 12 minutos, se ha suspendido. Carlos Silva. Sí, en efecto, Denis, muy buenas tardes a todo su auditorio. A raíz de la no comparecencia de un defensor privado de uno de los 14 imputados en esta causa, se ha tenido que reprogramar. Una de las motivaciones que tuvo la terna de jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción es la garantía del debido proceso y que no quede en calidad de indefenso uno de los imputados. En ese sentido, se ha tenido que reprogramar para mañana a la 1 de la tarde nuevamente el inicio de este juicio oral y público para estos 14 directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ya para conocer la carga aprobatoria, seguramente mañana se conocerá lo mismo, previo a que este defensor privado presente una constancia médica que acredite porque faltó este día. Carlos, ¿hasta mañana entonces se oficializará también el requerimiento fiscal? En efecto, hasta que ya las partes procesales estén todas y que se encuentren debidamente en la sala de juicios orales, se va a dar la ratificación del ente acusador del Estado si son los mismos delitos que se le imputan a las personas y además si no tienen nuevos medios de prueba que presentar. ¿Se presentaron todos los imputados? Todos los imputados llegaron a este juicio oral y público, recordemos que así lo dicta nuestra normativa legal vigente. Tengo que hacerle referencia también, Dennis, en el caso de algunas personas que se encuentran con medidas por otros procesos. Hay un imputado que se encuentra con la medida del arresto domiciliario y que su domicilio es en la ciudad de San Pedro Sula. Él ha tenido que presentar un domicilio aquí en Tegucigalpa por estas fechas que va a durar. El juicio oral y público que estaba agendado desde hoy y hasta el próximo 13 mes de marzo ha dado un domicilio aquí en Tegucigalpa para cumplir este arresto domiciliario bajo vigilancia policial. Muy bien, debo decirles compañeros que en primer término se había pospuesto porque no había llegado el exministro de Salud, don Arturo Bendaña, que venía desde San Pedro Sula, se presentó a la 1.30 de la tarde. Asimismo, el exdirector del Seguro Social, don Mario Celaya Rojas, también se presentó. Don José Ramón Bertetti también, que son de las principales figuras de esta junta directiva. Asimismo, el señor Daniel Durón, entre otras de las personalidades que enfrentan este proceso judicial. Retorno con ustedes, buenas tardes.